hola hola caracolas bueno hoy os voy a enseñar lo que hice el otro día con el pirograbador pues para que veáis lo que se puede hacer por ejemplo pues hice en esta ocasión fue una cajita que la compré en el teddy creo bueno no me acuerdo donde la compré yo creo que fue un el terri y la hice pues pirograbada un diseño muy sencillito porque como os dije el otro día no hice diseño ni nada fue así a como salió y así me quedó luego leche la elige bueno primero la elige luego la pirograbé luego la volví a pasar otra lijada y le volví a pasar otro pero pirograbado por encima y lo cabe pues pasando una una capita muy finita muy finita de barniz barniz transparente pues para proteger un poquito la madera sin más dentro si consigo abrirla pues están unos llaverines hechos con resina esto pues es para para el intercambio de del mes de febrero febrero y marzo bueno y pues para la persona que me con la que me tocó hacer el intercambio pues le preparé esto y la cajita podría ser pues esos hecha por nosotros o comprada y decorada entonces como hacía mucho que yo no usaba el pirograbador pero mucho puedo deciros tranquila tranquilamente dos años aproveché para enseñaros lo porque había gente que bueno preguntaba por los grupos hace no mucho y les estuve explicando pues como era el mío y pues así aproveché para enseñaros lo y de paso pues hice la cajita está y lo que va dentro pues son llaveritos hechos con resina y eso fue el resultado este vídeo pues saldrá para la semana que viene cuando la persona reciba la cajita y aprovecho pues para deciros que los que los que no seáis suscritos os suscribáis me dejéis likes por favor compartirme dejarme cositas escritas que me encanta leeros y contestar los que más os digo para abrir voy a activar otro sorteo porque en abrir es mi cumple entonces quiero hacer un regalito a la gente y ya sabéis deditos para arriba vale porfa 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 deditos para arriba likes porfa suscribiros besitos adiós adiós adiós